El proceso de evaluación del estado nutricional se realiza con el objeto de brindar un diagnóstico nutricional acertado, una intervención individualizada y un seguimiento adecuado. Dentro de la historia clínico-nutricional se incluye datos personales, motivo de consulta, estado de salud, uso de medicamentos, historia social e indicadores antropométricos clínicos, dietéticos y bioquímicos. Para conocer la composición corporal se usan analizadores corporales por bioimpedancia, que determina masa, grasa, grasa visceral, masa muscular, masa mineral ósea, líquido intra y extracelular. La antropometría se utiliza para evaluar las dimensiones físicas y estimar composición corporal. Para esto se mide talla, peso, pliegues cutáneos, circunferencias y diámetros corporales. Los valores obtenidos nos ayudan a descartar enfermedades cardiovasculares. Se inspecciona y se palpa al paciente en sentido cefalocaudal, es decir, se empieza por la cabeza y se termina en los pies. Este examen ayuda a detectar signos y síntomas relacionados con los trastornos nutricionales, es decir, déficit o exceso de ciertos nutrientes. La evaluación bioquímica permite confirmar el diagnóstico nutricional. Se realiza la prueba para medir glucosa con ayuda del glucómetro portátil, con el objetivo de determinar si el paciente tiene diabetes. Se realiza la prueba para medir hemoglobina con ayuda del hemoglobinómetro portátil, con el objetivo de determinar si el paciente tiene anemia. Se puede aplicar distintos métodos como recordatorio de 24 horas o cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para conocer la dieta habitual del paciente. Para esto, se usa réplicas de alimentos, tazas y cucharas medidoras, plato saludable con el fin de que el paciente pueda brindar una información más realista de las cantidades de alimento ingeridas. La educación nutricional promueve la creación de hábitos alimentarios sanos para toda la familia, ya que dota a las personas de cultura nutricional para que puedan tomar decisiones adecuadas y adaptarse a un mundo cambiante. La educación nutricional promueve la creación de alimentos,